Hoy mi madre es padre y madre, ella es solo corazón No puede fracasar y que cuando fracasa, la gente lo hunde y lo pisa porque le tienen ganas Milan, el hijo de Shakira y Gerard Piqué, revolucionó las redes sociales Polémica canción que Shakira aprueba, pero que Piqué dijo no ¿Cuál es la verdad detrás de esta canción que marca eficazmente la situación de los hijos de Shakira? Aquí te cuento todo Solo bastó que Milan interpretara un fragmento de la canción Dejaste a mi madre para que las redes sociales enloquecieran Pero tranquilos, aquí te cuento lo que pasó en realidad Mientras Shakira se encuentra disfrutando con sus dos hijos en Miami Milan sorprendió a todos interpretando el fragmento de una canción controversial Que a principio parecería que fue hecha para Gerard Piqué Mi madre es padre y madre, ella es solo corazón De inmediato las redes sociales enloquecieron porque describe todo lo que los dos hijos de Shakira Han pasado en referencia a su padre En esencia sería una canción más en contra de la actitud de Gerard Piqué Tras la separación con Shakira No obstante, el pequeño Milan inocentemente solo se sintió identificado con este tema Mi madre es padre y madre, cuando mi madre me abraza Siento que me abrazó Pero lastimosamente te debo aclarar que no es una canción de Milan Ni tampoco la lanzará Se trata de un tema de hace varios años de un joven llamado Didier Andrés El chico hace una interpretación magistral de esta sentida letra Por lo que es muy normal que Milan se haya sentido identificado y cómodo para cantarla No obstante, aunque Shakira apoya a su hijo Piqué Se ha negado rotundamente a que esta canción salga a la luz oficialmente con la voz de Milan No puede fracasar y que cuando fracasa, la gente lo hunde y lo pisa porque le tienen ganas Y es que coincidencialmente este tema parece compuesto por el propio Milan con la supervisión de Shakira Ella es solo corazón Cuando mi madre me abraza Siento que me abraza Dios Pero como ya te mencioné, el tema es de otro cantante Muchos seguidores de Shakira han pedido a gritos la versión oficial de Milan Al lado de su hermano Sasha Pero esto no será posible No solo porque el tema pertenece a otra persona Sino porque Piqué sería atacado bruscamente por su propio hijo Pues la letra es bastante fuerte Lo que sí es cierto es que quedaría como anillo al dedo A todos los comportamientos que ha tenido Gerard Piqué Desde su separación con Shakira Sobre todo ahora que ya suenan rumores de boda Entre Piqué y su novia Clara Chia Que como ya es costumbre Se han dejado ver vacacionando en diferentes lugares paradisíacos Mientras Shakira ha quedado al pendiente de sus dos hijos Ante estas imágenes de Piqué y Clara disfrutando Shakira ha respondido haciendo lo mismo en Miami Pero con una gran diferencia Ella solo lo hace con sus hijos Pues nos ha demostrado que son su prioridad Hoy mi madre es padre y madre Ella solo corazón Pero cuéntanos tú ¿Qué opinas de todo lo que ha ocasionado esta canción? ¿Estaría bien que Piqué deje que su hijo lo humille Lanzando este controversial tema? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito En la caja de los comentarios Te leemos Caerse se cae todo el mundo Todo el mundo No hay persona que no haya conocido Que no se ha caído al menos una vez en su vida